Cada año se celebra a nivel internacional la noche de observación de la luna y este año fue el 5 de octubre la fecha para observar la luna, comentar, charlar con el público. Esto lo promociona la NASA. Y Astromiegos Misiones, como es un club de astronomía acá en la ciudad de Posadas, hace varios años está participando en estos eventos. Hoy 8 de octubre, con un cielo ideal porque la noche se presta para esto, pusimos unos telescopios acá en la Plaza 9 de Julio para que el público se acerque, mire, charle con nosotros sobre la luna. Eso es lo que estamos haciendo acá. Muy positiva, los chicos se emocionan y toda la familia vino a mirar. Nosotros le facilitamos también los telescopios para que tomen foto a través del celular y es lo que invitamos al público siempre cuando tenemos los telescopios y mirando a la luna que saque foto de los cráteres, se vea que hay una participación con el telescopio. El público es muy positivo en esto en la ciudad. No, no, no es la primera vez. El Club de Astronomía se funda en 2011 y en 2012 fue la primera jornada acá en la ciudad que participan en este evento que se llama INOM, en las siglas inglés, en inglés es la noche de observación de la luna que promociona la NASA. Y en la provincia todavía no hicimos en otra parte de la provincia, sino solamente en Posadas. ¿Hace cuánto que hacen, desde el 2011, hacen esta observación al público? Observación al público, sí, con nuestros telescopios como Club de Astronomía, en 2011, el 4 de agosto, surge la idea de tener un telescopio disponible para el público en las plazas, en las costaneras, en los paseos de recreación. Y en el 2012 nosotros participamos con la NASA en todos los eventos que promociona la NASA. Y este es uno de los eventos más importantes que año a año el Club de Astronomía participa. Sí, en esta semana está muy completa la actividad porque mañana, que es el miércoles 9 de octubre, vamos a tener una jornada en la Biblioteca Popular acá de calle Córdoba, a las 18 horas, nosotros le pusimos el título Hablemos de Astronomía y vamos a tocar el tema Mensaje a los Extraterrestres. Todo con temas científicos, promovidos también por la NASA, para que el público charle con nosotros sobre astronomía. Y el día 12, ahora el próximo sábado, 12 de octubre, vamos a estar en la fiesta de colectividad de Jardín América, Las Raíces, que vamos a participar con un stand, con telescopios astronómicos para mirar la luna llena. Así que en Jardín América la gente que va a la fiesta de colectividades va a encontrarnos a nosotros con nuestros telescopios.